El alcalde Mario Mesa presentó a los medios de comunicación su equipo de confianza que lo apoyarán en su gestión. Nosotros estamos felices y contentos porque recién ahora comienza la tarea de verdad. Las campañas pasan, el 23 de octubre quedó en el pasado. Lo que la gente de Linares espera es que hagamos la pega bien. Y para hacerla bien hay que presentarse como corresponde. Nosotros el día de hoy hemos presentado a parte del equipo de confianza que va a asumir por los próximos cuatro años, pero que sin lugar a dudas van a ser evaluados en los próximos seis meses por una razón simple. Muchas veces los alcaldes por los propios asesores cometen errores, infundados muchas veces y buscan sus propias cuotas de poder. Y yo no estoy dispuesto a que nos podamos equivocar. Yo prefiero que actuemos con sinceridad, con honestidad y rectitud. Un gran desafío y lindo desafío porque soy linarense, quiero mucho a esta comuna y vamos a tratar de hacer lo mejor para la gente y para toda la comunidad de Linares. Vamos a estar a cargo de la agenda del señor alcalde y vamos a tratar de agendar visitas para todos los rincones de nuestra ciudad. En el tema de salud, la innovación es lo que los equipos pueden gestionar, digamos. Pero las metas y todo lo que corresponde a la gestión en salud está preestablecido. Porque nosotros cumplimos con protocolos y con normas que vienen claras y dadas. Ahora, frente a eso, el cambio que queremos dar es el tema de gestión. Es como nosotros gestionamos nuestros recursos, nuestras capacidades individuales y profesionales en virtud de la atención de la comunidad. En la oportunidad estaban los directores de servicios. El mandato es entregar a los usuarios una atención cercana y de calidad. Con un linares distinto y con dos cifras que vuelvo a repetirlas. Una cesantía de un 12,6 y el resultado de la encuesta que hacen, que no se ha divulgado lamentablemente, que nos ubica a la séptima región como una de las regiones más pobres y dentro de esa región linares con su índice de cesantía. Nos interpela, nos obliga a redoblar los esfuerzos, a redoblar los esfuerzos por fortalecer algunas áreas del desarrollo comunitario, como es, por ejemplo, la empleabilidad, el desarrollo económico local, la capacitación, pero una capacitación de calidad que realmente logra insertar a las mujeres y a los hombres en el mundo laboral. La idea es planificar linares a 50, 100 años para adelante. Hacer el portafolio de proyectos que va a marcar el rumbo del desarrollo urbanístico de linares. Que hoy día no se hace. Se hacen proyectos singulares, puntuales, pero sin la visión urbanística de linares, como tiene que desarrollarse a futuro. Tomando en consideración todos los proyectos sectoriales que están ya aprobados. Primero a ponernos a disposición de la municipalidad y del funcionario municipal. Hemos mantenido reuniones desde el 21 de noviembre con los distintos departamentos, con los distintos directores, para que ellos nos puedan entregar su diagnóstico y ellos nos puedan entregar los requerimientos de cómo podemos mejorar la gestión. Nosotros podemos tener una visión por la expertise o el grado académico que podemos tener cada uno de los funcionarios de confianza. Pero lo más importante acá es la visión que nos pueden entregar los directores de cada uno de los departamentos, la jefatura y el funcionario municipal propiamente tal. El alcalde señaló que es un trabajo largo, pero habrá una evaluación de las metas a los seis meses. Llevar adelante a linares es un trabajo conjunto entre las autoridades y toda la comunidad.